Hola, hoy vamos a practicar el ejercicio número 3 de guitarra para principiante y si todavía no has practicado los ejercicios 1 y 2, te recomiendo que primero hagas eso porque este ejercicio 3 va a ser un poquito más difícil, siempre con el uso de los 4 dedos pero con los ejercicios 1 y 2 ganaste la habilidad de tocar en el mástil hacia los trastes más altos y ahora vamos al revés, desde los trastes altos hacia los trastes más bajos y como te digo es un poquito más difícil, si no has practicado esos dos ejercicios por aquí te pongo el enlace para que puedas ir a verlos y si los habías practicado, pues entonces ya estamos listos para pasar al ejercicio Empezamos como siempre recordando que la técnica de la mano derecha es índice medio este es el dedo índice y el dedo medio y tocan alternado una vez cada uno como tocamos 4 veces en cada cuerda porque son 4 dedos entonces sería 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y así con todos o sea no se vale con el pulgar, yo sé que lo repito muchas veces y que me dicen profe ¿por qué repites tanto? bueno porque si lo digo solo una vez no me hacen caso así que si vienes haciendo esto en los ejercicios 1 y 2 pues no te va a servir la técnica es índice medio ahora si usas púa entonces es con la púa una vez para arriba una vez para abajo alternado esta forma sería con la púa y de manera que no se mueva ni el antebrazo ni el codo solo la muñeca esa sería la técnica con la púa ahora recordando rápidamente el ejercicio número 1 era 1, 2, 3, 4 y el ejercicio número 2 era 1, 3, 2, 4 empezando desde el primer traste y recorriendo todo hasta que el dedo pequeñito llegara al traste 12 el ejercicio 3 que es el que vamos a hacer ahora es al revés empezamos con el dedo pequeñito el meñique que es el dedo 4 en guitarra en el traste 12 en la primera cuerda y tocamos hacia atrás o sea 12 11 10 y 9 ok 12 11 10 y 9 pero no se vale quitar los dedos o sea no se vale tocar el 12 y que los otros no estén puestos y luego solo el 11 y solo el 10 y solo el 9 tienen que estar todos puestos los 4 dedos tienen que estar puestos y quito el toco el 12 quito el pequeñito toco el 11 y ahí voy y cuando voy a pasar a la segunda cuerda porque hay que hacer toda la fila cuando voy a pasar a la otra cuerda no puedo tocar hasta que los cuatro estén colocados en su lugar o sea no puedo empezar con el 12 aquí y que los demás no estén en su posición los demás tienen que estar colocados en la posición que le corresponde a cada uno la segunda cuerda entonces hago lo mismo 12 11 10 9 ahora en la tercera cuerda lo mismo y ahí vamos ahora si no te llegan los de la sexta cuerda recuerda que eso tiene que ver con el pulgar si el pulgar está aquí jamás lo vas a lograr el pulgar tiene que bajar detrás del mástil porque eso libera espacio de los de adelante y hacemos el mismo en la misma forma de zig zag que había dicho en los ejercicios anteriores que bajamos la fila y pasamos a la siguiente fila y luego bajamos por la otra y subimos por la otra pues entonces aquí lo hacemos pero al revés entonces lo voy a hacer despacito viene el traste 12 cuando completo la fila ahora me paso al siguiente traste y la siguiente cuerda y ahora voy a hacer la fila para abajo hacia el suelo verdad ahora me paso a la siguiente fila y a la siguiente cuerda y hago el que sigue ahora me paso a la siguiente fila y a la siguiente cuerda voy a hacer las que siguen un poquito más rápido y así hasta completar todo hasta llegar al primer traste tal vez la guitarra no se ve bien pero no quiero poner la guitarra de lejos quiero poner la guitarra bien cerca de la cámara entonces tal vez en algún momento no se vea algún dedo pero lo que quiero es que tengas una buena visión voy a hacer la fila por ejemplo en el traste 5 tal vez ese que nos queda más aquí en el centro de la imagen de la cámara y entonces tal vez ahí lo podemos ver más claro y bien de cerca a veces ahí están todos los dedos colocados si estoy con el dedo 1 en la en el traste 5 pues ese sería el traste 8 y al hacerlo en reversa sería 8 7 6 y 5 todos los dedos colocados hago la segunda cuerda todos empiezan en su posición creo que ahí ya se pudo ver mejor pues entonces ese sería el ejercicio número 3 empezar con el dedo pequeñito en el traste 12 hacer todas las filas con zig zag como decía antes hasta llegar al la fila número 1 que es la más difícil porque es donde hay que estirar más los dedos aquí están más juntitos la distancia es más corta en cambio aquí están más estirados porque la distancia es más bueno gracias por ver este ejercicio y nos vemos en la próxima chao